¿Qué es la Universidad Autónoma de Querétaro? En la universidad estudiaba con una compañera que se vino acá a Yasú y pues por comentarios de ella y también conocía a también una persona en Querétaro que estudiaba aquí. Me gustó así como todas las ideas que ellos tenían acerca de la escuela y lo que estudiaban aquí. Más que nada a la hora de elegir la beca me interesó México y vi las posibilidades y los convenios que tiene la Universidad Veracruzana. Y aquí estaba Yasú y mi interés era ahondar un poco en lo que es el jazz y bueno y decidí Yasú venir aquí. La verdad era un poco ampliar los estudios de jazz pero no sabía bien como mi carrera ya se trata de la composición. No tenía ni no mucha idea de qué podría esperar y cuando llegué me encontré con un mundo del jazz que está en todo el mundo acá. Inserto en el jazz profundamente ya que allá nosotros cuando estudiamos composición en la música popular andamos diferentes géneros pero no tan profundamente como es acá el jazz. Pues la forma de trabajar primero era pues distinta a otras escuelas y los contenidos que es pues más enfocado al jazz. El ambiente creo que es muy bueno porque es un ambiente totalmente musical en lo que los compañeros se apoyan los unos a los otros. Creo que desde que llegué tuve apoyo de todos. Pues los maestros creo que son demasiado profesionales y aprendí pues muchas cosas que probablemente no hubiera aprendido si no hubiera venido acá. Acá con los chicos muy bien la experiencia me recibieron como ahí el argentino, venía argentina pero me atendieron bastante bien. Y si abrieron las puertas para que me integre bastante bien, eso lo rescato mucho y lo valoro. Bueno si bien yo estudio música popular, jazz para mí es un estudio acá con los maestros y el nivel académico bastante alto. Si bien allá yo estudio composición acá el nivel instrumentista y el escuchar acá como tocan los chicos, la verdad que hay un nivel, me quedé sorprendido en eso. Muchísimas cosas, sobre todo el panorama con el que ves la música en general, la forma de trabajar, las metodologías que tienes para progresar. Pero estar inmerso acá en el jazz con los chicos, analizándose solo, ver la impro, ver la historia de tal, el solo en tal disco. O sea esa profundidad me dejó mucha experiencia para aplicarlo también en otros géneros musicales que trabajo yo también. Pues que no desaprovechen la oportunidad, que en serio se van a ir muy contentos, van a aprender en serio muchas cosas nuevas. Y si les interesa el jazz realmente, acá van a aprender un montón, porque están bien enfocados en lo que es el jazz acá, más la enseñanza de los maestros, es bastante importante lo que se da acá.